Más movilidad. A lo mejor hacer ejercicio para moverte, eso, de los golpes, perdón, pegarle más veces a la pelota. Ese ya me dio la clase que viene, ya me dijo la clase que viene lo que quiere, le dije, vos que querías la clase que viene, yo no había venido ya lo que me ha dicho, pero, por favor, agarraste a Fernando y le dije, ¿qué hiciste hacer? No, y la verdad que como la figura de este me enganche en esto, y veo que es muy interesante, no había tenido la oportunidad nunca de practicar el aragón de la gente. Y principalmente lo que a uno creo que se va enganchando y se va motivando, ¿no? Y entonces... ¿Con qué te enganchaste más, de la clase? A mí me gusta, yo priorizo en todos los deportes, siempre me decía el profe de Lucina Juega, que me hizo la técnica sobre todas las cosas. Siempre, creo que como es efecto, en base a eso nosotros podemos, todo, cualquiera puede evolucionar. Entonces yo, a mí yo siempre... ¿Te gustaría hacer algunas cuestiones técnicas, que se insumieramos algunas cuestiones técnicas? Si es posible. ¿En qué golpe se desarmar que se insumieran? Por ejemplo, en revés, se va a asistir a algunas paralelas, también a ese tipo de cosas, ¿no? Ahí me tiró ya la clase que viene, y la tenemos con ahorita, ¿sí? Bueno, Fernando... Bueno, ese es el punto. Fundamental es que ellos empiezan a entender que primero jugaron, creo que buscábamos en la primera clase. Y luego, ¿qué es lo que ellos hicieron? Y vamos a permitirle funciones técnicas. Enrique, se nota que le gusta, voy diciendo, para allá, yo la quiero meter para allá, la quiero jugar para este lado, ¿sí? Y vamos diciendo, mira, yo ni me muevo, yo nunca estoy siguiendo a mi hijo como me mueve, y ahora me gustaría moverme. Yo tengo que saber qué es lo que quiere el cliente, qué es lo que quiere mi alumno, para después aplicar las cosas que realmente ellos están necesitando, y así voy a avanzarlo con la clase. ¿Está? Bueno, muchas gracias. Es verdad que... ¿Quieres decir algo, Enrique? Bueno, la verdad lo felicito al director y a todos los... A ustedes, y quizás en las próximas labores de ustedes, y principalmente tenemos que apostar siempre al deporte, sobre todas las cosas, ¿eh? Y por eso agradecido, porque la gente siempre está, y eso es bueno. Bien, bien. ¡Bravo! ¡Bravo!